Bueno, muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos, tenemos un poquito de delay, bienvenidos a un nuevo programa de los rostros. Estamos con un poquito de delay, ahí necesitas con algún aparato prendido, Maxi. A ver, yo te escucho perfecto, a ver acá. Ahí va, bueno, le damos la bienvenida a Maxi Miliano Curcio. Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal, Mestre? ¿Bien? Bien, se escucha con un poquitito de delay, no sé si posiblemente sea que estás mirando el programa en vivo al mismo tiempo, capaz que ahí a veces pasa eso que suena. No, no, no. Ah, voy a chequear a ver cómo se está viendo en vivo. Dale nomás. Pero bueno, obviamente el programa Rockeros comenzó llamándose de esta manera en honor a Maxi Miliano Curcio, cuando hicimos la primera entrevista presentando su serie de libros rockeros. Así que de ahí en más se siguió llamando este programa Rockeros y le damos nuevamente la bienvenida. ¿Con qué motivo estamos haciendo de la entrevista el día de hoy, Maxi Miliano, contanos? Bueno, Mario, muchas gracias por la bienvenida. Un saludo a vos, a toda tu audiencia, a todo Uruguay. Recuerdo esa bellísima nota que hicimos allá por octubre o noviembre, cuando habían salido mis libros rockeros, la serie Rockeros, que tan amablemente después bautizaste tu programa. Me siento honrado por esa mención. Y bueno, hoy lo que nos convoca, como bien sabés, es el lanzamiento de mis nuevos libros, que vengo a contar un poquitito de qué se trata. Y que tiene que ver también, por supuesto, con el rock. Y que es un trabajo que se desprende bastante de lo que fue justamente la anterior edición Rockeros, ¿no? Casi que era un paso obligado continuar la serie Rockeros con este tipo de publicación que tengo acá al lado mío, que te voy a mostrar para que tu audiencia, internauta, pueda ver de qué se trata. Lo que acabo de lanzar es una saga de dos volúmenes que se llama Rock de mi vida, Crónicas Melómanas. Y está dividido en dos volúmenes, ¿sí? Este, lo que pueden ver acá, es el volumen, bueno, uno o dos, como fuere, es el volumen de rock internacional. Sí, ahí se ve bien, perfecto, con los colores, con los colores anglosajones, ¿no? Y este, con el celeste y blanco, yo de repente me oscurecí, pero ahí está. En celeste y blanco, imaginarán, ¿no? Es por rock nacional, es tan querido rock argentino. Así que, bueno, en ambos volúmenes lo que intento es compendiar esta suerte de ensayo cronológico retrospectivo y también con una mirada en el presente, ¿no? De la historia del rock, tanto en inglés como en nuestro idioma. Que, bueno, calculo que ahora, a lo largo de la entrevista, iremos afinando detalles de los contenidos que tienen ambos libros, pero esa es la intención, ¿sí? Una mirada retrospectiva y, bueno, por supuesto, la banda sonora personal, ¿no? La banda sonora de vida que ha tramado este mosaico de músicas que me han influenciado tanto, que se me han revelado desde mi tierna edad hasta hoy. Y, bueno, por eso también la impronta del título, ¿no? Rock de mi vida es un título sumamente autorreferencial a la hora de elegir de qué bandas y qué artistas hablar o indagar o mostrarle al público, ¿verdad? Excelente, Maximiliano. Ahí estamos viendo justamente las tapas. Tapas. Un saludo desde Adriana, de Adriana desde Florida, que nos manda un saludo. Dice, buenas noches, que es parte del staff de la radio. Ahí nos dice, con eco. Bueno, ahora vamos a ver si lo solucionamos. En un ratito hacemos un pequeño corte musical y le pedimos a Maxi que salga y vuelva a entrar. Pero ahora, después lo hacemos, a ver, un ratito. Sí, lo quieras, Mario. Vos decime. Un ratito. Ok. Bueno, justamente estamos hablando de libros que te influenciaron. ¿Cuál fue el primer libro, en realidad música, que te influenció, digo? ¿Cuál fue la primera música, el primer disco que llevó a tus manos que te influenció a vos? Sí, antes de contestarte la pregunta, recién miraba las tapas. No quiero dejar de agradecer. Veo las tapas que mencionó Adriana, la internauta. Y esas tapas que ven ahí, ese diseño es de Nicolás Soldo, de la editorial Vuelta a Casa, quienes quiero agradecer antes de olvidarme. Y, por supuesto, primero que nada, ¿no? Los libros son posibles y llegaron después de un año de intenso trabajo gracias al laburo de la editorial. Así que gracias a Sergio y a Nicolás que lo hicieron posible. Esa tapa fue idea de Nicolás. Intentamos condensar en ese micrófono y en ese puño la potencia del rock and roll. Muy buena. Yendo a tu pregunta, ¿me decías qué libro o qué disco me influenció? ¿Qué disco, perdón? ¿Qué disco? ¿Qué disco? ¿Por primera vez? Por primera vez. Por primera vez. Mirá, te voy a contar una anécdota. Que esta anécdota está en el libro. Vos sabés que el libro, bueno, es profundamente, como te decía recién, subjetivo, íntimo, crudo, por momentos. Y en el libro, en la introducción, que se llama Mi vínculo con la música, en ambos libros, yo repito la misma introducción, que cuento un poco lo que fue ese maravilloso descubrimiento que representó para mí descubrir el rock and roll, ¿no? Descubrir la música. Y tengo dos recuerdos muy marcados, que fue la primera vez que me compré, ni te digo un CD, un cassette. Yo no sé qué edad tendrán nuestros oyentes en este momento, ¿no? El rango etario. Pero yo soy del 83, hoy tengo 37 años. No sé vos qué edad tenés, Mario. Yo soy del 47. Bueno, tenés 10 más que yo. Ok. Yo llegué a la música, o la música llegó a mí, mejor dicho, en formato cassette. El cassette estaba ya pereciendo, o de alguna manera volviéndose obsoleto y siendo reemplazado por el CD. Para los millennials, para las generaciones actuales, nosotros debemos parecer más o menos dinosaurios. Pero en un momento escuchábamos música en cassette. Y yo recuerdo esa maravillosa revelación que fue ir a una disquería emblemática de aquí de la ciudad de La Plata, donde yo vivo, la capital de la provincia de Buenos Aires. Una disquería que se llama Libro 49. Libro 49 se llama La Disquería, que es un clásico de La Plata. Bueno, y tengo ese recuerdo de haber elegido dos discos. Uno de rock nacional y uno de rock internacional. Este, que mejor dicho, eran dos discos dobles. Eran dos discos dobles. O sea que me compré cuatro cassettes de dos obras magnas, que fueron mi primera gran revelación, contestando tu pregunta. En el plano nacional, corría el año 1993. Yo tenía 10 años, o estaba por cumplir 10 años. Y había salido al mercado un disco doble de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda emblemática de aquí de la ciudad de La Plata, liderada por el Lindio Solari. Y por Scottie Bailinson, que llegaron a tocar en Montevideo varias veces. Bueno, ese disco se llamó Lobo Suelto, Cordero Atado, volumen 1, volumen 2. Ese fue mi primer impacto. Y en el plano internacional, simultáneamente, porque si no me los compré el mismo día, me los compré con poquísimos días de diferencia. Me compré el disco doble de Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 y 2. Que había salido al mercado en septiembre del 91. Pero bueno, llegó a mis manos un tiempito después. Estoy pensando que muy probablemente me lo haya comprado antes que los discos de Los Redondos. Porque los Guns vinieron acá a Argentina en diciembre del 92 y en julio del 93. Así que seguramente con ese fútbol yo fui y adquirí con mis tiernos 8 o 9 años mis discos. Y ya tenía la música dentro mío y no se fue nunca más. Esos fueron mis dos, digamos, ¿cómo te puedo decir? Las primeras bombas atómicas, pero bombas de amor, ¿no? De melodías. Y bueno, eso fue, digamos, el gran golpe inicial que me consultás. Claro, bueno, esa visita de Guns N' Roses bastante polémica. La primera, ¿no? Aquella de la camiseta de Argentina y todo aquel revuelo que hubo, ¿no? Sí, en realidad fue histeria de la prensa y de cierto sector político que los tildaba bajo el epíteto de forajidos. Exacto. Porque los Guns no eran ningunos santos. Venían de tocar en Chile. En Chile se habían producido desmanes. Pero de ahí a todo ese circo que inventaron de las botas de Axel pisando el suelo argentino, de la bandera quemada. Fue toda una gran mentira. De hecho, Axel termina tocando con la camiseta de la selección argentina de fútbol. Y no te tengo ni que explicar el fenómeno que fue Guns N' Roses aquí y el amor que despertó en sus fans de forma incondicional. Un fenómeno, como pocas veces vimos, de una banda de afuera que pegara tanto y que se comprara de esa manera el cariño del público. Creo que mucha envidia y creo que también todo lo que encarna rebeldía y provocación. Los Guns encarnaban rebeldía y provocación, a veces en dosis peligrosas, polémicas. Algunas letras o actitudes de Axel que podemos llegar a cuestionar, digo, letras de canciones. Pero más allá de todo y lo intrínseco al rock que es la provocación, creo que también encarna de la mano va la envidia. Entonces, bueno, creo que ahí un poquitito se armó ese meollo bastante, digamos, inútil. El no en el sentido de que mostró la mezquindad de cierto sector de la prensa y de la política también. Que por ahí quería mantener las buenas normas y, bueno, ofendía a cierto sector de la moral, seguramente Guns N' Roses. Y bien que lo hacía. Y bueno, nos despabiló un poco, ¿no? Pero sí, la verdad que dos visitas inolvidables. Tres, en realidad. O cuatro, cuatro. Porque fueron dos shows cada vez, ¿no? Dos en el 92, dos en el 93. En River. Exacto, exactamente. Bueno, para solucionar un poquito el tema de ECO, vamos a pasar un temita musical mientras le pedimos a Maximiliano que corte y vuelva a entrar en el mismo enlace. Y yo lo doy nuevamente a la sala y vemos a ver si solucionamos el tema del ECO. Mientras tanto, vamos pasando un cover musical. Dale, ahí volvemos. El tema de Zafar. Ahí va. Ahí va. Excelente. Bueno, ahí tuvimos a Rupa Trupa. Ahora sí, sin ECO. Ahora estamos bien. Perfecto. Ahora estamos bien. Excelente. Perfecto. Igual esto venimos saliendo hasta ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. Seguimos al aire, seguimos al aire. Pasamos temita musical ahí y ya enganchamos y seguimos charlando. Ahí estoy, tratando de tener estabilidad. Excelente. Seguí contándonos, Maxi, entonces, luego de esas dos primeras impresiones, ¿cómo continuamos la historia con esas influencias musicales? Uf, esto es un diván de análisis. Es muy largo el viaje. ¿Cómo te cuento? A ver, próximos descubrimientos. Bueno, próximos descubrimientos, claves. A ver, un descubrimiento clave fue The Beatles. Ajá. The Beatles fue una revelación. The Beatles es una banda que todavía sigo descubriendo. ¿Vos sabés? ¿Qué edad tenía cuando la escuchaste por primera vez a The Beatles? Bueno, no sé, tendría 14, 15 años. Por supuesto que después tu cabeza va cambiando, tu forma de entender la música, ¿no? Y además, en otro idioma, yo hablo y escribo inglés, no tengo problemas con el idioma, pero bueno, no deja de ser un idioma ajeno y no deja de ser algo que quizás no esté completamente en tu dominio. Bueno, entonces también aprender el sentido en otro idioma, ¿no? Y apropiarlo. Pero bueno, están las líricas también, están esas melodías que nos maravillan. De alguna manera te entra. Yo tengo una ligazón, te diría, en otro plano también, con Lennon y McCartney, porque hay momentos de la vida de Lennon y McCartney que han coincidido con momentos de mi vida. ¿Vos sabés? Es bastante loco. Pero me ha ocurrido, no sé, me persiguen Lennon y McCartney y yo me dejo atrapar. Vos sabés, por ejemplo, las fechas de nacimiento de John y de Paul están muy ligadas a mí. Yo nací el mismo día que Paul. Y a mí me bautizan, por supuesto no en el mismo año, ¿no? Cuarenta y pico años después. Y me bautizan el mismo día que nació John. O sea, una cosa bastante reveladora, ¿no? Y bueno, yo tengo un amor. Claro, ¿te das cuenta? Y así como te podría contar otras cosas, ¿eh? Que fechas importantes en la vida de ambos que a mí me han pasado cosas importantes, buenas y malas. Entonces, casi que estamos muy ligados. Y bueno, la verdad que es un amor muy grande por esos músicos, por esas canciones, por esos discos. Y bueno, después, o sea, en el plano nacional, a ver, en mi vida, ahora después volvemos al rock de afuera. Pero en el plano nacional, en mi vida hubo un antes y un después, después de conocer la música, la obra y la luz de cuatro figuras fundamentales. Yo no soy el mismo, después de haber conocido a Fito Páez, después de haber conocido a Andrés Calamaro, conocido, me refiero a haber escuchado, ¿no? O visto en vivo, de haber conocido a Luis Alberto Espineta y de haber conocido a Charly García. Esos cuatro músicos son, creo que bajo mi humilde mirada, los cuatro más grandes artistas musicales que vio nacer este suelo. Dos pertenecen a la primera generación, dos pertenecen a la segunda. Por supuesto que después, más allá de la ligazón emocional que me une a estos cuatro artistas y a toda su obra y todos sus discos y todas sus canciones que han conformado tramos muy importantes emotivos en mi vida, ligando también el crecimiento, el crecimiento como ser humano, más allá del crecimiento como melómano y en tu paladar musical, y luego más tarde mi crecimiento como periodista, ¿no? Cubriendo la obra de ellos cuatro. Pero muchísimos más. Soda y Gustavo me rompieron la cabeza. Pedro Aznar es un músico que admiro fervientemente. Y en el plano internacional, esto que te cuento, con estos cuatro que mencioné, ocurrió. A ver, el rock nacional a mí me empieza a pegar fuerte. Y te diría a los 17, 18, que creo que es cuando se empiezan a definir muchas cosas en la vida, ¿no? Muchas inquietudes, muchas curiosidades, muchas tendencias, influencias, y de alguna manera u otra elegís una dirección. Y yo elegí el camino del rock. Pero, claro, en mi corazoncito también estaba muy presente el rock internacional, ¿no? Estaban Los Stones, estaba Pink Floyd, estaba Led Zeppelin, estaba Marilyn Manson. Muy presente, sí, muy presente en mis años de adolescencia. Bueno, y muchísimas bandas que seguramente ahora estaré cometiendo el pecado y la injusticia de omitirlas. Y llegó a mi vida un señor que se me metió por todos lados y también fue una gran revelación. Y ese señor se llama Joaquín Sabina. Y Joaquín, que es nuestro Bob Dylan, nuestro robador en la lengua de habla hispana, ¿no? El otro día en una nota me decían, no, pero Joaquín no es rock. ¿Cómo? Un momentito, ¿cómo que no es rock? Joaquín está influenciado, está tamizado por Bob Dylan, está bañado por la gloria de J.J. Kale, de Leonard Cohen, y lo que hace Joaquín es apropiar el rock a la canción de autor. Y Joaquín crece en Londres, era un expatriado que tocaba en los subtes de Londres y vivía en un sucucho por allí y hacía sus primeros pininos en la música y tocaba en los sótanos, ¿no? Y muy influenciado por toda la movida rockera de la Londres desde fines de los años 60. Entonces, lo que hace Joaquín muy hábilmente es apropiar ese gen rock a su poesía, ¿no? Tan imbuida de la literatura beatnik, ¿no? Y también de la canción melódica francesa e italiana. Bueno, y todo ese cóctel llevado a la lengua de habla hispana y a las canciones cantadas de las penas de amor en la mesa de un bar y esa poesía que ya quisiera yo poder escribir dos líneas y besarle los talones, como dijo una vez Andrés Calamaro cuando escribió la parte de adelante para el disco de Honestidad Brutal. Andrés y Joaquín ya habían hecho todavía una canción de amor cuando Andrés estaba en Los Rodríguez y Andrés le mandó la letra de la parte de adelante y le dijo estas palabras que te acabo de decir. Bueno, Joaquín también cambió mi vida y la de muchos otros, afortunadamente. Y tramando lazos y lazos con el rock nacional, no solamente fue un gran amigo de Andrés, sino también de Fito, con quien grabaron el disco maldito Enemigos Íntimos. Me estoy yendo para abajo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y tengo un problema de estabilidad porque estoy cargando el celular porque veo que la batería baja ostensiblemente. Bueno, y quedándome en tierras españolas, otra grandísima revelación fue Enrique Búmburi. Yo creo que hablar de rock hoy, vos me pedís que te defina qué es ser un rockstar hoy y yo te digo que quisiera ser como Enrique Búmburi. Hablar de Enrique Búmburi hoy es hablar de una de las estrellas, mega estrellas de rock más grandes, una de las voces más grandes y una de las, de los talentos a la hora de escribir canciones y de experimentar con los sonidos y de expandir las fronteras del rock más grande que ha visto el planeta en los últimos 20 años. Así que también fue una gran revelación. Y bueno, por supuesto, estoy dejando de lado las dos figuras magnas que te comenté en un principio que fueron Axel Rose e Indio Solari, que fueron aquel primer sacudón y que por supuesto me acompañaron de allí hasta hoy, ¿no? Les recomiendo a todos que lean la primer serie de libros de Maximiliano Curcio que se llama Rockeros que justamente ha mencionado muchos de los artistas que aparecen en esa serie, ¿no? que está muy buena. Así que es muy recomendable que si tienen la oportunidad se hagan con esa serie de libros que está muy buena. Muchas gracias, Mario. Claro, bueno, muchas gracias por la propaganda de los libros. Exactamente. Nueve de los artistas que te acabo de mencionar están en esa serie. Y bueno, yo te hablaba de Injusticia. Yo te mencioné seis o siete nombres del rock nacional que me partieron la cabeza y están en lo profundo de mi alma, pero ninguno de ellos hubiera llegado si no hubiera llegado uno antes que vino nadando en balsa y se llama Lito Nevia. Y también es una gran influencia, ¿no? El canon de la canción de Nevia con esa forma tan particular de componer y de cantar y de tocar se puede rastrear perfectamente en, sobre todo te diría, en Fito y en Andrés. Bueno, Andrés hizo un disco a dúo con Lito que se llamó El Palacio de las Flores que recomiendo mucho. Así que bueno, allí un poquito te estoy contando el mapa melómano muy sucintamente, pero bueno, claramente la cantidad de música que he consumido, que he comprado, que he grabado, que he leído, porque otro capítulo también son las revistas y libros de rock. Yo soy un gran coleccionista, así que es cuantioso. La verdad que el rock me ha acompañado por siempre y sé que me va a acompañar por siempre. Está muy arraigado a mí. Y después, por supuesto, o sea, yo te estoy hablando de forma muy desnuda como melómano, pero no dejo de lado mi labor como periodista, ¿no? Como cronista cultural, musical, y lógicamente es un género al que he dedicado años de estudio, de investigación, más allá de esa revelación tan maravillosa, ese regalo de la vida. Después, por supuesto, viene a ser de eso tu vocación, ¿no? Y bueno, desde el ejercicio literario, a ver, cómo desde tu creatividad podés traducir todo eso que te ha impactado tanto, ¿no? Cómo podés sacarlo al mundo. Y bueno, a mí se me ha ocurrido escribir al respecto, ya que nunca tuve talento para tocar o para cantar, ¿no? ¿Nunca incursionaste en algún instrumento, en la guitarra, o en la guitarra, o en la guitarra? Algunos porrazos en el teclado. Algunos porrazos en el teclado. Es una cuenta pendiente. Vos sabés que aprender un instrumento requiere muchísimo. Es un lenguaje muy complejo, ¿no? Y sí, a veces me doy algún gustito, pero no deja de ser un intento sumamente amateur. Lo mío claramente es escuchar. Siempre es una cuenta pendiente y a veces me lleno tanto de compromisos con editoriales, ¿no? O con mi profesión, con la radio, qué sé yo. Y siempre queda relegado. Pero es lindo aprender un instrumento. Es muy lindo. Sí, por supuesto. Lo recomiendo mucho. Está muy bueno. Como un show fanático de la guitarra, lo recomiendo también. Bueno, estamos hablando justamente de discos que te influenciaron. Pasemos a la siguiente etapa. Pasar de esos discos a escuchar esas bandas en vivo. Esos recitales que te marcaron la vida. Sí, igual no te mencioné discos, te mencioné bandas y artistas. Ah, perdón, sí, 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 ciertamente. Si querés te menciono discos. Vamos con los discos. Mirá, voy a hacer una cosita. ¿Me puedo salir de cuadro un minuto? Sí, démonos. Esto vale la pena. A ver si llego. Acá estoy de vuelta. Bueno, mirá, esto es más grande que el celular. A ver si adivinás. A ver, ¿se ve? Se ve, sí. Verá que lo voy a agrandar. Qué bárbaro. Este es el disco más raro de toda la historia. Sí, tal cual. Es un disco, lo que están viendo es Artó, de Pescado Rabioso y Luis Alberto Spinetta. Ahora, ¿se ve bien? Porque yo no tengo... Se ve un poquito de oscura. ¿Sí? Bueno, este disco, ahí está. Ahí. ¿Lo vieron? Se llegó a notar la forma. Tiene una forma extraña. Sí, tiene una forma irregular. Es un disco verde y amarillo. Los colores son también muy simbolistas porque hablan de la descomposición y de la resurrección. Es una obra conceptual de esos discos que ya no se hacen. A ver si le podemos hacer un poquito más de justicia. A ver ahí. Se ve mejor. Sí, bueno. Artó, de Spinetta, ese disco irregular. Es el único disco con esa tapa deforme que acaban de ver, que no es circular, ¿no? Es un disco en vinilo. Lo que estaba, lo que vieron es la tapa. El disco es en vinilo. Es una edición que compré hace unos años. Fue un disco que me marcó mucho. Y a ver, voy a hacer un popurrí. Bueno, te nombré El Palacio de las Flores de Calamaro. Te nombré Honestidad Brutal de Calamaro. Sí, te nombré discos ahora que lo estoy pensando. El Salmón de Calamaro me marcó mucho. El Amor Después del Amor de Fito Paez me marcó mucho. No hay un disco de Fito que no me haya marcado mucho. Bueno, te llevas la remera de Circovit. Ah, Circovit, mirá. Cierto. Es verdad. Sí, Circovit también, del 94. A ver, bueno, de Luis, qué sé yo, son tantos discos que sería casi imposible. La etapa de Luis con Los Socios del Desierto me gusta especialmente. Pan, me gusta, es un disco de la última etapa solista de Luis, del 2006. Me gusta la última trilogía de Luis conformada por Pan, para los árboles y por Un Mañana. De Charly me encanta su etapa solista, sobre todo esa etapa rabiosa de Say No More, que comienza después de La Hija de la Lágrima y se extiende por tres discos, ¿no? Siguiendo con Say No More, propiamente dicho, y El Aguante. Y a ver, bueno, de Gustavo me gusta mucho su carrera solista, mucho su carrera solista. Me costaría elegir un disco, creo que Fuerza Natural, su último disco, se acerca prácticamente a la perfección. Bueno, de Los Redondos, ya te dije, pero curiosamente prefiero más la etapa solista de Solari con Los Fundamentalistas. Me atrae especialmente su exploración sonora en esos, creo que son cinco discos editados hasta hoy. Y bueno, ya con Rock Nacional, ahí ya te hice un paneo importante. Pedro, Pedro me gusta mucho el giro que hace su carrera, Pedro Aznar me refiero, el giro que hace su carrera después de Quebrado. Y bueno, ahí ya tenés un puñado de 10 o 12 discos que guardo en mi CDTK con muchísimo cariño. Y hay muchísimos más aquí a mi derecha, si podés llegar a ver. Este, hay muchísimos más. ¿Shows? Bueno, me preguntabas shows. Sí. ¿No? Exactamente. Bueno. Ahí está un poco más peleada la cosa, porque son tantos y tantos y tantos. Este, y hay muchos que he ido puramente como fan, y hay muchos otros que he ido y luego he escrito sobre ellos, he hecho crónicas. Curiosamente, a veces me arrepiento o me lamento de lo que no pude ver. A veces es inevitable que tu cabeza se vaya para ese lado, ¿no? Yo cuando vinieron, cuando comenzamos a hablar y te comenté el show de los Gans, que yo tenía 10 años, yo era muy pequeño, pero recuerdo todo con muchísima claridad. Y no me dejaron ir a verlo. No me, pero me encantaría, me hubiera encantado ser parte de ese momento histórico, ¿no? Que por supuesto después adquirí los, los llave tustos VHS, ¿no? Y, bueno, claro. Y los gasté de tanto ver esos shows. Pero, por ejemplo, la primera vez que vi a McCartney en River, la primera vez que vi a los Stones en el Estadio Único de La Plata, son esos momentos que no te olvidas más. La primera vez que pude ver a los Gans, ¿no? Cuando vinieron, cuando volvieron ya, no con la formación original, en el 2010 en el Estadio Vélez. Y, bueno, en el terreno nacional, yo lo cuento también en los libros, la primera crónica que cubro como periodista es el show de Andrés Calamaro en el Club Ciudad 2007. Un club acá emblemático de Buenos Aires, presentando La Lengua Popular, otro disco que estimo mucho. Y, bueno, también tuve la oportunidad de estar presente en dos hechos históricos de nuestro rock nacional, como fue el regreso de Charlie en el famoso, claro, en el famoso diluvio del concierto subacuático. Y dos meses después, la despedida de Luis, sin saber que se trataba de una despedida, pero finalmente terminó siendo, lamentablemente, su partido ocurrió breve tiempo después, lo que fue Las Bandas Eternas. Un show interminable en donde Luis reunió a sus bandas de 50 años de trayectoria, con motivo de su cumpleaños número 70, ¿no? Así que eso lo pude ver, y son algunos pocos que te puedo contar entre muchos. Por supuesto, pude ver a Sabina, que llenó tantos Luna Parks. Pude ver el último recital de Gustavo, acá en Buenos Aires, antes del maldito ACV que sufriera en Caracas. Pude ver el récord que batió Roger Waters, que le batió a Soda. Soda tenía el récord de, creo que eran 10 u 11 estadios River en el regreso después de la despedida, el Me Verás Volver. Eso fue en el 2007, y en el 2011, si no me falla la memoria, o 12, puede ser que 12, 12, Waters viene a presentar The Wall, la nueva puesta de The Wall, y le bate el récord, ¿no? Creo que hizo como 14. Y bueno, yo estuve allí, y bueno, por supuesto que es un grato recuerdo. Ver también, a ver, yo llegué al rock en un momento en que el rock estaba atravesando profundos cambios. No solamente la industria musical, en lo que es la industria discográfica, yo llegué a la música al amanecer del CD, pero mi maduración total en cuanto a gusto y amplitud y a conocimiento llega a mis veintipocos cuando el CD ya estaba expirando y era reemplazado por el MP3. Y empezaban a fulgurar las plataformas digitales que hoy sostienen el negocio de la música. Entonces, va cambiando la escucha, porque no es lo mismo que vos escuches música en el vinilo de Arto, en alta fidelidad que te acabo de mostrar, a que escuches en los auriculares en tu compu por Spotify, ¿no? Pero a lo que iba es que también cambió la mecánica de escuchar música y de consumir música en vivo, ¿no? Y qué dirán, dentro de veinte años, quienes sobrevivan a esta maldita pandemia, ¿no? Cómo serán los recitales. Quién sabe cómo volverá a ser un campo. Pero, en los años 90, acá en Argentina, económicamente, se podían sostener determinados festivales históricos, como Monster of Rock, por ejemplo. Muchísimas grandes bandas importantes visitaron la Argentina en los años 90, un montón de bandas importantes. Claro, claro. Y después eso fue menguando, y también va cambiando la dinámica a la hora de consumir música en vivo con esas grandes convocatorias. Pero, a la par de que quizás algunos festivales clásicos fueron discontinuándose, llega a Argentina el Lollapalooza. Y el Lollapalooza hace una racha de siete u ocho ediciones consecutivas, sin interrupción, hasta la última que se interrumpió por la emergencia sanitaria. Y yo pude ver casi todas ellas. Y fue también algo majestuoso de presenciar. Quienes alguna vez hayan asistido a un Lollapalooza sabrán de lo que hablo. No hay un festival en el mundo que congregue esa vibra, ¿no? Así que, aquí hemos podido disfrutar de grandísimos artistas como Robert Plant, como Lenny Kravitz, y Red Hot Chili Peppers, y tantos y tantos más. Un recital, un festival que es posible gracias a un genio de la música como es Perry Farrell, el fundador de James Addiction, una banda también muy querida por acá. Tal cual, tal cual. Esos fueron los recitales, ¿no? Que te puedo mencionar así, someramente. Algunos, no todos. No, está muy bueno. Esa época fue tremenda en la Argentina, ¿no? Esos años 90. Que una tras de otra llegaban esas grandes bandas a la Argentina. Mira, nosotros las veíamos por televisión, acá no. No, no, no llegaban esas. No llegaba mucho acá, no llegaban. Bueno, bandas como, a ver, Metallica, ¿no? Claro, no, no, acá no. Me acuerdo de nosotros, nosotros nos conformábamos con un rock set o algo así, a veces nadie nos llegaba acá a Uruguay, ¿no? Acá Metallica tiene una fan base importantísima, Megadeth también, los Ramones, y te cuento. Los Ramones, exacto. Acá Argentina llegó también Nirvana, Michael Jackson. Nirvana, te iba a comentar aquel fallido recital de Nirvana que la banda telonera fue silbada y ellos empezaron a provocar al público cantando cualquier tema que nadie conocía en protesta porque les habían silbado a la banda telonera de ellos, ¿no? Bueno, Nirvana, hablando de provocación, ¿no? La última gran revolución del rock, ¿no? Con el grunge. Al cual, al cual, sí, sí. Bueno, esas trágicas muertes, ¿no? Que llevan, que están ligadas al rock. Sí, es el costado menos luminoso. Eso también lo abordo en el libro. Hay muchos de estos recitales que te comenté que los comento en el libro porque el libro, yo no sé si vos los estuviste ojeando, me parece que sí por tu tipo de pregunta, porque está dividido en... Por la galletilla ahí, más o menos, me estoy dividiendo. Claro, porque está dividido. Después te los paso igual, así te quedan, así los tenés de obsequio. Incluso podemos hacer un sorteo. Sí, por supuesto, como la otra vez. Se fueron a México la otra vez. Sí, me acuerdo de la chica. Dale, bueno. Queda mi palabra, que hacemos sorteo. Los libros están vertebrados en secciones que contienen ensayos. Algunos hablan de canciones, discos, bandas, artistas, shows, ¿no? Son elecciones completamente subjetivas. Tomo 10 canciones, 10 discos, 10 shows, 10 bandas, 10 artistas y los analizo, ¿no? Y bueno, muchos de ellos están acá. Pero me habías hecho otra pregunta y me fui un poquitín. No, te había comentado justamente de qué tan ligadas están las muertes trágicas al rock, ¿no? Ahí está. Claro. Bueno, en el libro de rock internacional, Crónicas Melómanas, volumen 2, allí también hablo acerca de esto. Es el costado menos luminoso, pero no podemos no hablar, ¿no? Las grandes pérdidas, ¿no? Ese número que atraviesa la historia del rock de forma funesta y me acabo de oscurecer. Ahí está. Sí, un poquito. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahí está. No sé a qué se debe. No es iluminación porque no es que estoy apagando y prendiendo las luces. Debe ser un tema de batería. El ángulo quizás del celular cuando de repente se mueve de cierta manera. O puede ser la batería también, sí. Puede ser, porque lo estoy sosteniendo. Pero te decía que el número 27, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Que atraviesa de esa forma a las tragedias, a las vidas acotadas tan prematuramente, ¿no? Este, digamos, desde mediados de los años 30, el casi te diría fundador del invento, el precursor del blues, de las guitarras y los acordes rabiosos, ese genio maldito que algunos decían, algunas leyendas decían que estaba poseído por el mismísimo diablo, ¿no? Robert Johnson, el ídolo de Keith Richards, ¿no? Este, la música negra, de allí, del blues, de los campos de algodón, nace después el rock, ¿no? No habría rock sin Muddy Waters, por ejemplo. Bien, se fue Robert Johnson tempranamente a los 27 años. Después se fue Brian Jones, uno de los primeros integrantes de Rolling Stones, que a los poquitos días Stones toca en Hyde Park 69, soltando marisposas blancas y un poema de Percy Shelley en honor a la memoria de Brian Jones. Después tenemos la trágica desaparición de Jimi Hendrix. Jimi venía de una gran carrera con Electric Ladyland y de Jimi Hendrix Experience en cinco años. O sea, una cosa que no se puede creer, que en cinco años este tipo haya revolucionado como revolucionó el sonido, ¿no? Este, y la obra prolífica en tan poquitos años de carrera, ¿no? Este, casi que es una, casi que en varias décadas, lo que demandaría en varias décadas evolucionar. De esa forma, el sonido, ¿no? Este, de disco a disco cambiaba rotundamente. Este, bueno, Jimi creo que después del famoso festival, primero vino Monterrey, después vino Woodstock, después vino Isla de White, bueno, allí poquito después de esa tríada de conciertos, este, bueno, nos dejó. Y, bueno, después Jimi Morrison, ¿no? Otra existencia trágica, también una personalidad muy atribulada, ¿no? Estos, también esta figura de héroes malditos del rock, ¿no? Que pareciera que por el nivel de incorrección, pareciera, no, efectivamente, por el nivel de incorrección que transitan, no son validados por la sociedad de su época, ¿no? A menudo ha tocado siempre a todos estos artistas visionarios y adelantados, ha tocado una sociedad conservadora, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si hablamos, porque hablar de rock no es solamente hablar de música, hablamos de una actitud que excede los límites del género o de la concepción musical, ¿no? El rock toca la cultura, la sociedad y la política del siglo XX, el rock es romper reglas, romper barreras, desafiar normas establecidas, y después nos dimos cuenta que en los años 40, Artaud, sin saber que existiría luego el rock, hacía rock. O sea, lo que quiero decir es figurativamente, ¿no? ¿Me entenderán? La literatura, la pluma de Artaud, hacía rock, digamos, ¿qué más disidencia que Artaud? Van Gogh, que fue un incomprendido en su época, hubiera hecho rock, ¿no? Hacía rock con su lienzo, claro que sí. Buñuel también. Claro, de eso se trata, ¿no? Ese nivel de incorrección, a eso voy. Bueno, Morrison era un fan terrible, ¿no? Un chico malo que hacía de las suyas, y bueno, un gran poeta además, un gran cineasta, con The Doors, y bueno, también fue atravesado por ese número maldito, y también esas vidas que se consumen rápidamente por lo vertiginosamente que viven, ¿no? Y los excesos también que van de la mano del sex tracks and rock and roll, ¿no? El tan mentado dicho, claro, que no deja de ser cierto. Y bueno, a alguien más me debo estar olvidando, a Kurt Cobain. Kurt Cobain, en Nirvana. Claro. Por supuesto que, bueno, lo de Kurt fue también una existencia muy atribulada, ¿no? Muy perseguido por sus demonios internos, una vida muy sufrida. Generalmente son vidas muy sufridas que intentan a través de la música sacar todo eso, ¿no? Y a veces el talento no te alcanza. A veces necesitas cierto equilibrio espiritual y mental, y no terminás de encontrarlo, y bueno, te vas demasiado pronto. Claro, a veces es demasiado tarde cuando alguien intenta ayudarte, qué sé yo, ¿no? La verdad que yo no dejo de amargarme cuando pienso en estas historias, porque pienso cuánto más podrían haber dado, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, hablo del número 27, pero no es excluyente. Pensemos en Sid Barrett, pensemos en Freddie Mercury, pensemos en John Lennon, por Dios, ¿no? Sí, por supuesto. Más cerca en la época, no hay ese nivel, pero bueno, hay mi Winehouse también. Claro. Claro, esas trágicas muecas del destino, ¿no? Que alguien venga y te arrebate la vida. No me puedo acordar del nombre. Tengo, ¿sabes? Negado el nombre del asesino de Lennon. Está el desprecio que tengo negado el nombre. Bien, Mark Chapman. Bueno, no importa. Mark David Chapman. Este, pero bueno, este, la enfermedad que lo atacó a Freddie, lo de Amy también, que Amy tenía 27 años, ¿no? La locura en Sid Barrett. Sí. Este, bueno, está hecho de eso también, ¿no? Y uno, yo en el libro lo explico, que los americanos, los gringos, les encanta hablar del what if, ¿no? What if, que hubiera sido, sí. Este, ¿qué hubiera sido? ¿Quién sabe qué hubiera sido, no? ¿Qué hubiera sido del mundo del rock con Lennon? A veces nos parece que en esos escasos 15 años de carrera dio todo, ¿no? ¿Qué más podía ser el tipo? Un genio total de otro planeta. Y sin embargo, tenés esa, esa ambivalencia que sentís que tenía tanto por dar, ¿no? Este, bueno, es inútil romperse la cabeza pensando, pero no deja de generarnos tristeza, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, aquí en Argentina, por ejemplo, corto con una existencia trágica para llevarlo al terreno de mi país, el rock de mi país, Tanguito, ¿no? Tanguito, claro. Claro. Este, otro bohemia incorregible, que se fue demasiado pronto. Y me decías que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Adriana, que es la compañera de la radio, de Radio Cultura de Charrula, que terminó el programa antes que nosotros estuvieran en reflexiones de vida con el maestro Acosta, desde México, de Aguay y México Unidos, en un programa haciendo reflexiones de vida, que estuvo muy bueno, justamente estuvieran hablando de la vida y la música de Facundo Cabral. Mirá vos. Me queda una pregunta justamente que, perdón, se me cortó mi internet, no sé si ya le dijiste, puedo preguntar, ¿por qué son nueve? ¿Cómo los seleccionaste? Gracias. 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 Por los libros de la serie Rockeros. La serie Rockeros. Bueno, nos vamos un poquitito atrás en el tiempo, entonces. La serie Rockeros fue la anterior serie que publiqué con la editorial Vuelta a Casa antes de editar la presente Crónicas Melómanas, rock de mi vida, Crónicas Melómanas. Después, si querés, te cuento un poquito cómo fue el proceso de Crónicas Melómanas, porque también tuvo un laburito. Después te lo cuento. Pero contestándole a Adriana, ¿cómo fue la elección? Mirá, muy sencilla. Totalmente tiránica. Fue subjetiva. Elegí esos nueve porque lo sentí, porque, a ver, no, obviamente es una broma lo de la tiranía. Tiranía conmigo, yo soy un tirano de mí mismo a la hora de escribir. Pero, mirá, Adriana, fueron nueve artistas que marcaron mi vida. Y como melómano te tendría que contestar eso. Son los que más consumí, los que más conozco su obra. Y como periodista fueron también los que más pude, digamos, estar ligado a transitar sus trayectorias y cubrir lanzamientos de discos, shows, ¿no? Entonces, de alguna manera, estaban muy ligados en mi corazón. Quieras que no, terminás haciendo un ranking íntimo. El ranking es íntimo porque la mirada siempre es subjetiva y siempre jamás puede, digamos, desligarse de la pasión a la hora de escribir. Por supuesto, con la responsabilidad, con el amor hacia esos artistas y esas obras, pero con la responsabilidad que implica bucear en la trayectoria, estudiar la trayectoria de cada uno de esos nueve y tratar de descifrar sentidos. Lo que uno hace como escritor es descifrar sentidos, ¿no? Tratar de descifrar, lo hablamos, Mario, la otra vez, el gen, la esencia de esas músicas, ¿no? Tratar de, poéticamente, levantar el velo, ¿no? Que los artistas suelen colocar sobre sus obras. Y, bueno, porque, digamos, son enigmas que plantean, ¿no? Canciones, líricas, poesías. Son enigmas. Las interpretaciones son variadas y está en el eco personal de cada oyente, de cada lector, ¿no? Que también pueda llegar a interpretarme a mí. Uno intenta apropiarse un poquitito del alma de esos músicos y yo no escribo igual de Luis Alberto Espineta que de Charly García. No puedo escribir igual acerca de ellos. Intento meterme dentro de sus músicas, ir capas profundo, y es un viaje sumamente revelador, y tratar de salir a la superficie, bueno, trayendo ese pez dorado, ¿no? Que dice David Lynch en su libro de creatividad y meditación. Feliz Día Internacional del Libro. No quiero dejar de decirlo. Feliz Día Internacional del Libro a todos quienes amamos la lectura y a todos quienes hacemos del oficio de escritor un motivo para estar vivos, ¿sí? Que no es poco. Y transitar esta vida, este mundo. Bien, entonces la selección de nueve, la serie se acota, como toda serie, el recorte teórico que vos hacés se acota. Lo que yo hice fue hacer un recorrido, por lo que yo considero emblemático y necesario del rock nacional argentino, para conocer su nacimiento, desarrollo, apogeo, transformación, en siete artistas. Tres de la primera guardia, por así decirlo, generación, Spinetta García Solari. No sé de qué nacionalidad es Adriana. Uruguayo, uruguayo. De la República de Florida. Ok. Este, bien. Bueno, y los cuatro siguientes de la llamada generación del 80, o segunda generación, o generación al advenimiento de la democracia, ¿no? Con la Primavera Alfonsinista. Bueno, surge toda una serie de renovación en nuestro plano social, cultural y político. Y allí es cuando Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Conso de Estéreo, y Fito Paez, comienzan sus carreras. Y un poquitito después llega Pedro Aznar, porque Pedro ya venía haciendo mucho ruido con Seru Girán, pero se va a Estados Unidos. Se radica allí, se une a la banda de Paz Mefini, y vuelve aquí, entrados los años 90. Este, bueno, esos siete son, digamos, mi itinerario, mi ruta, ¿sí?, de análisis del género rock en Argentina. Y mis dos mojones internacionales son Guns N' Roses, elijo una banda epítome de la masividad del rock internacional, elijo a Guns N' Roses, por lo que te comenté al comienzo de la charla, el fenómeno que se dio aquí, y sus ecos a nivel mundial, por supuesto, y elijo a Enrique Búmburi, un epítome del rock hispano, cantado en nuestra lengua, pero con una calidad y un nivel que compite a nivel internacional con cualquier artista de habla anglosajona, ¿sí? Y además con eximio éxito en tierras norteamericanas, Enrique Búmburi. O sea, así que bueno, esos fueron mis nueve y esos fueron el motivo. Excelente, excelente. Muchas gracias, Maximiliano. Antes de pasar a hablar sobre el proceso de cómo llegaste a escribir rock de mi vida, melómanes, nos quedamos un poquito a charlar sobre las influencias a nivel de imagen, películas o bandas sonoras de películas que te influenciaron también. Bueno, muy bueno, Mario, muy buena la pregunta, porque también le dedico un apartado especial. Vos sabés que casi que podría haber escrito un libro aparte, ¿no? La música en el cine tiene vida propia, o sea, tiene cause propio, quiero decir. A ver, ¿cómo el cine bebe con otras artes? Vos me conocés, sabés que vengo del palo del cine, yo me formé cinematográficamente acá en Buenos Aires, y de los 18, 19 años ya que llevo de trayectoria como periodista, transité igualmente el mundo del cine y del rock. De hecho, mi bautismo literario fue con una saga de libros, una antología de libros de cine. Y el cine, digamos, se choca con otras artes, y bebe de otras artes como la literatura y como la música. Las biopics de música, de rock, son un género aparte, que tiene grandísima entidad y trascendencia, y no lo limito al rock. Pensemos en figuras del jazz, como Glenn Miller, como Ray Charles, que han sido llevadas a la gran pantalla, existencias hablando de tragedias, y de existencias excesivas. Bueno, pensemos, a ver, para ordenar un poquito tu pregunta, un género son las biopics, las historias de vida llevadas a la pantalla. Hoy mencionamos a Jim Morrison, Oliver Stone, llevó a la pantalla la vida de Jim Morrison. Como protagonista, si no, muy buena película. Claro. Muy bien. Gus Van Sant llevó al cine Los últimos días de Kurt Cobain. Si mal no recuerdo, protagonizado por Michael Pitts. Bien. Después tenés otro género, que son los rocumentales. ¿Sí? Después te voy a preguntar una, después te voy a hacer una pregunta sobre los rocumentales. Dale. Los rocumentales son otra entidad, ¿no? La palabra lo dice. Documentales que llevan a la pantalla historias, ¿no? O recitales, últimamente, que se han puesto tan de moda, el formato 3D. Puedes ver en pantalla recitales restaurados, ¿no? Como Queen en Montreal 81 o Aerosmith en Raising at the Sun en Japón 2013, creo. O el desembarco de los Stones histórico en Habana, Cuba, ¿no? Después tenés otro, 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 otra, otra ruta que se abre de forma muy fértil, que fueron las óperas rock, ¿no? Claro. Jesucristo es superestar. Sí, y antes muchas otras, porque hablamos que el disco está pereciendo, el disco en formato físico, en detrimento de las plataformas y los singles, ¿no? Pero cuando hacer discos era una auténtica obra artesanal que embellecía la canción y se buscaba un seguimiento conceptual de 10 o 12 canciones que me contaran una historia, ¿sí? Como por ejemplo Sgt. Pepper de los Beatles. Bueno, también estaban, esas esas historias eran trasladadas a la mecánica narrativa cinematográfica y pioneros al respecto fueron The Who con Tommy, ¿no? Por ejemplo, con Tommy, con Cuadrofinia también, este, y después tenés otro apartado que son, digamos, lo que es lo que es la intertextualidad, cuando el el fenómeno rock empieza como fenómeno masivo, empieza a beber fuertemente de las bases del cine porque encuentra en el cine una forma de explotar su 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 boom, ¿no? Este, publicitario, bueno, es cuando los Beatles se convierten en estrellas de cine de la mano de Richard Lester, claro, de la mano de Richard Lester con Let It Be y con A Hard Day's Night. Este, perdón, Let It Be no, sí, Let It Be vino después, pero en realidad quiero decir otro título que se me está yendo de la memoria. Fueron dos con Richard Lester antes de Let It Be. Uno fue A Hard Day's Night y otro, bueno, algún internauta si está escuchando y me puede desasnar de este bache, pero bueno, fueron dos maravillosos a mediados de los años 60 y, bueno, qué decirte, ¿no? Este, digamos, tener a Paul, a John, a Ringo y a George en la gran pantalla, bueno, este, maravilla absoluta. y después en el terreno nacional, en Argentina, hubo algunos episodios fundamentales que trazan lazos indisolubles, te diría, entre el cine y el rock. Antes de las bandas sonoras vinieron los recitales llevados a la gran pantalla y se me vienen a la mente dos precisamente vos sabés que me quedé mal que no me puedo acordar de la película de los Beatles este, porque es un título muy obvio que no puedo, no puedo, no me puedo perdonar que se me olvide este, y mi mente obsesiva no me va a perdonar por días. Pero bueno, en Argentina este, el festival barroque Buenos Aires rock fue llevado a la pantalla por Aníbal Uset en el año 72, allí tocó Pecado Rabioso con Spinetta, tocó Papo, otro gran emblema del rock que hoy, mirá, no mencionamos en lo que va de la charla y en el 75 fue la despedida de Sui Generis que fue la primera gran banda de Charlie García y una de las primeras grandes bandas de aquí, este, Adiós Sui Generis 5 de septiembre del 79 del 75 en el Luna Park. eso fue llevado a la gran pantalla este, y bueno, te podría seguir diciendo pero después vienen las bandas sonoras también, ¿no? Este, a ver, la trayectoria de Charlie componiendo bandas sonoras, o sea, es que Charlie García armó una dupla fantástica con Raúl de la Torre, un cineasta muy conocido aquí, muy talentoso, y bueno, eso yo lo analizo en los libros, en el libro de Rock Nacional, y otro muy prolífico componiendo bandas sonoras fue Pedro Osnar que trama una sociedad creativa muy muy interesante, muy poética, muy experimental, con Eliseo Subiela, un cineasta ya fallecido, este, que fue muy popular aquí en los años 80 y 90, con un cine bastante críptico y vanguardista, y bueno, después hubo experiencias más esporádicas, ¿no? Las experiencias de Gustavo Cerati fueron experimentales, vinculando elementos electrónicos que eran muy afines al oído y al paladar de Gus, el flaquito Espineta, ¿no? Nuestro amado Luis Alberto con Fuego Gris y después colaborando en la banda sonora de una película chilena que recomiendo muchísimo de un cineasta talentoso que se llama Pablo Larraín, la película se llamó Fuga, fue su ópera prima y Luis le puso su maravillosa voz a capela a los créditos y después bueno, hay digamos intentos también muy loables como hablando de concepto lo que fue el disco conceptual bohemio de Andrés Calamaro que gracias a la participación de Leo Damario llega a la gran pantalla como bohemia ¿no? Cambia su nombre a femenino y tiene mucho sentido esa ópera vanguardista filmada enteramente en blanco y negro a lo largo de 90 minutos sin diálogos una cosa maravillosa para quienes gustamos del cine de corte intelectual y después está mi amado Fito con también dirigiendo Fito se pone detrás de cámaras y cumple su rol de director en dos películas Vidas Privadas y De Quién es el Portaligas y muchos años después llega a componer su primera banda sonora íntegra para el policial Camino Sinuoso todo eso está en el libro contado mucho mejor que ahora ¿no? pero por mí también No, muy bueno tenemos unos comentarios acá bueno saludos desde Río Negro Uruguay también arriba Jimmy Gómez Jimmy Gómez es un personaje de la radio Jimmy Gómez y Soda dice virus y rata blanca saludos ah sí Alexander este uruguayo querido sí virus y rata blanca bueno virus es de aquí de la plata también este es de aquí de la plata fue bueno la banda sigue con otra formación Federico Moura su fundador y su cantante un cerebro maravilloso un ser iluminado partió también muy pronto mirá hablando de partidas partió también muy pronto sí nosotros tuvimos en un año tuvimos una consecución entre comienzos del 87 y comienzos del 88 se nos fueron Federico Moura se nos fue Miguel Abuelo se nos fue Luca Prodan la verdad que nuestro ambiente quedó muy diezmado muy dolorido eran tiempos de de mucha efervescencia en Buenos Aires de de una auténtica ciudad liberada y siempre Buenos Aires fue un gran laboratorio de artistas y y y una y una gran pulsión creativa en sus calles en sus teatros en sus cines y en sus conciertos este y en ese momento la verdad que se apagaron las luces viste este así que bueno este y bueno Rata Blanca justamente hablando de de los comentarios que estábamos haciendo sobre el número 27 de las tragedias que estábamos hablando ahora también Adriana que nos comenta 27 mi número de la suerte lo simplificamos y da 9 en la numerología 9 significa personas que se destacan bien en cualquier área destacan por querer hacer del mundo un mundo mejor gracias un placer escucharte nos dice Adriana haciendo un poco de de simbolismo ¿no? Muchas gracias Adriana vos sabés que muchas gracias por tus palabras honrado por por tus por tus elogios vos sabés que ya me lo dijeron eso una vez me me marcaron el tema del 9 una persona me hizo notar que mi mi estreno literario había sido con 9 volúmenes la saga The End la antología The End de cine de libros de cine tenía 9 volúmenes y Rockeros tiene 9 tomos así que evidentemente el 9 anda por allí marcando mi vida ¿no? también yo creo que evidentemente soy de los que creen en ese tipo de conexiones este y creo que si nos ponemos a hurgar y a prestar especial atención vamos a encontrar este muchísimos sucesos que están relacionados evidentemente con la numerología ¿no? este no por nada ocurren las cosas hay causalidades ¿no? casualidades y esos números seguramente nos quieren decir algo más que tenemos que intentar descifrar tal cual tal cual que si nos comentaría también fui fan de Miguel Abuelo y aún sigo llorando a Cerati ¿no? ¿cómo está? todos todos seguimos llorando a Gustavo este y Miguel bueno Miguel fue también un gran poeta un grandísimo histrión un showman un un rebelde un contestatario un espíritu divino que descubrió también Andrés Calamaro ¿no? Miguel descubre a Andrés en la en la última de las formaciones de los abuelos con Miguel en vida y Andrés después bueno despega su carrera solista de forma majestuosa este y y Gustavo sí por supuesto Gustavo es una de las figuras más trascendentales de nuestra música popular lo que hizo Gustavo con Soda a nivel Sudamérica fue una cosa sin precedentes este una banda muy querida en Chile en México en Colombia y después bueno su carrera solista habló a las claras de un eterno explorador un arquitecto de sonidos maravilloso tal cual tal cual que sí un gran talento otro que nos fue pronto ¿no? te quería hacer una consultita justamente que estábamos hablando de documentales ¿qué te pareció la serie Rompan Todo? esa era la pregunta que me querías hacer la serie Rompan Todo vamos a contarle a quienes no lo sepan la serie Rompan Todo fue una una miniserie en realidad un documental en formato miniserie de cuatro capítulos si la memoria no me falla que fue estrenado por Netflix a fin de año pasado y lo que hace es tomar puntos geográficos de América Latina en donde el rock se haya constituido con una entidad propia como un género masivo y estudiar no solo el surgimiento y las bandas y artistas que proliferaron el ejercicio del rock en determinadas tierras sino estudiar las causas y lo que encuentra es un hilo invisible conductor que no me sorprende en absoluto y que lo explica a la perfección que es la realidad política y social que atravesaron muchos de nuestros pueblos oprimidos por gobiernos dictatoriales que interrumpieron la libertad de expresión y las y las y las democracias este que que corrían en su momento digamos como gobiernos populares elegidos por el pueblo ¿no? en libertad y sazonados por estos tristes episodios de 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 golpes de estado ¿no? que coartan nuestras libertades y nos sumen en periodos tan oscuros y y donde reina el terror y y las desapariciones y las muertes y la censura y todo aquello que francamente queremos erradicar este quienes queremos un mundo libre y en paz y en ese momento cuando las libertades y garantías individuales no estaban garantizadas el rock viene a convertirse en ese mensaje mucho más que 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 un acorde de guitarra o una guitarra que se rompe sobre el escenario el mensaje era mucho más potente y estaba atrás de todo eso ¿no? venía a colación justamente cuando el rock toma conciencia de su poder transformador como mensaje político como postura social revelándose ante todo aquello que cercenaba la libertad de expresión bueno es cuando justamente empieza a convertirse en el eco y en la voz de esos pueblos y eso es lo valioso de rompan todo más allá de de la mirada sesgada porque lo que entiendo que molestó a algunos fans a ultranza es algunos artistas que quedaron fuera del recorrido y es cierto pero a ver es una mirada parcial ¿no? este desconozco desconozco y no podría opinar sobre las condiciones de producción no sé si determinado cuál artista se negó a aparecer me explico lo que sí puedo decir es que quienes aparecen en el documental este tienen completamente la valía y la autoridad de opinar al respecto este aquí en Argentina Gustavo Santaolalla Andrés Calamaro Fito Páez Lito Nevia tienen absoluta autoridad en México el tri con Alex Lora a la cabeza lo tiene ¿sí? bien este eso es lo que eso es lo que te puedo decir me gustó fue un viaje muy interesante para conocer como te digo la trascendencia de algunas bandas se me hizo breve en algunos tramos se me hizo escaso lógicamente creo que no le hace justicia a la trascendencia de muchas de ellas quiero decirte Fito ni empieza ni termina en el amor después del amor Luis ni empieza ni termina en Pelusón of Milk ¿te das cuenta? bueno León Gieco también aparece por allí este ya te digo el recorte puede ser injusto con determinadas trayectorias pero yendo al núcleo de la cuestión creo que lo que intenta hacer rompan todo es dos viajes paralelos ¿no? que están profundamente imbricados que son el surgimiento del rock como como fenómeno que apropia la moda anglosajona a nuestra idiosincrasia a nuestra habla y a nuestra forma de componer cantar y decir y bueno vamos a cantar y decir aquello que nos está pasando aquello contra lo que queremos revelar ¿no? porque nos enseñaron que eso es justamente el rock and roll ese estado salvaje y de incorrección entonces eso es lo que encuentro valioso porque no deja de ser como toda expresión artística más allá de lo que explícitamente te muestre hay un subtexto hay algo implícito que hay que codificar y en el caso del rock bueno nos viene a hablar alegóricamente metafóricamente de todo aquello que estaba cercenado entonces vaya si fue importante ¿no? porque despertó despertó conciencias sí, sí por supuesto y también me quedó la sensación de que se quedó corta la serie es como que da para hacer una segunda una segunda entrega de Ron Pancel sí daba para mucho más sí no me decías Mario no te iba a preguntar contame un poquito cómo fue el proceso de 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 mi vida cómo fue la creación de estos dos libros sí y perdón no me quiero olvidar ahora que estamos en tierras uruguayas rompan todo debe su nombre a The Shakers sí sí por supuesto a la canción sigue siendo confundido como que es de los Beatles no me digas sí 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 mirá no no este bueno los hermanos Fatoruzo son un emblema este trazando lazos aquí mirá han tocado con Fito creo que lo hablamos eso la vez anterior que nos encontramos creo que esa edición en DVD Fato en casa del año 2015 que participaron Fito y Andrés Calamaro este y rompan todo hay un cover mirá hablando de covers que hoy pasabas covers hay un cover fantástico que está incluido en el disco Tango 4 un disco de rock que se llama Tango 4 este que fue producido grabado y y tocado y cantado por Pedro Aznar y Charlie García una dupla este artística muy interesante ¿no? de acuerdo imposible de congeniar uno tan mercurial Charlie y otro este tan perfeccionista como Pedro y se confundieron en esa síntesis creativa en Tango 1 y Tango 4 hubo un Tango 3 fallido que iba a participar Gustavo y finalmente por problemas de agenda no pudo ser y en Tango 4 tocan una versión con Sandro de rompan todo que bueno con el gran Roberto Sánchez que bueno es el tema break it all es el tema cuando lo escucha mucha gente sigue pensando que es de los Beatles no que es de la banda de los Shakers bueno los Shakers tienen toda la impronta Beatles pero el tema es de ellos el proceso de composición mirá interesante tu pregunta a ver te diría para adjetivizarlo extenso extensísimo fue un año de trabajo fue larguísimo la verdad se hizo muy largo nosotros nosotros veníamos con la editorial terminando rockeros que sacamos en octubre del año pasado claro y en julio empezamos en julio del año pasado empezamos a trabajar en rock de mi vida mirá te diría que la semilla inicial de estos libros cuando sentí que tenía un nuevo libro entre manos esa revelación que le aparece al escritor que dice acá tengo potencial y este va a ser mi próximo libro eso es todo eso es toda una revelación todo un descubrimiento es un viaje brutal porque a partir de allí te metes en un proceso creativo sumamente profundo yo me abstraigo muchísimo cuando estoy creando libros por mi propia mecánica de trabajo que es sumamente obsesiva y detallista y neurótica me meto en procesos muy extenuantes duermo poco y empiezan procesos de reescritura de selección de material de maquetas de corrección bueno todo lo que implica es un libro pero acá tiene la particularidad todos los viajes creativos tienen su particularidad este la tuvo que yo estaba terminando rockeros y me había quedado muchísimo material afuera de rockeros porque rockeros o sea la impronta de rockeros es revisitar como le comenté recién a Adriana la historia del rock pero pero claro también mi historia en el periodismo musical o sea rockeros se conforma de textos preexistentes que yo ya había divulgado en la web en cuanto en tanto y en cuanto análisis de discos canciones shows sí bien entonces en ese periodo de selección para rockeros quedó muchísimo material afuera de muchísimas bandas y artistas que no entraron y digo qué pena digamos que esto no se pueda ver esto tiene que llegar al público de alguna manera yo quiero hacer de esto algo bueno así es como surge rock de mi vida ¿no? porque esos escritos que habían permanecido dormidos en el tiempo ¿no? algunos databan de más de una década casi que me pedían cobrar vida como libro ¿no? entonces ahí vas encontrando el hilo conceptual de lo que querés contar que en este caso se verá como te conté recién en secciones y cada sección se compone de canciones discos shows películas bien y después empieza otro desafío que tiene que ver con la impronta yo no quería hacer rockeros parte 2 quería hacer otra cosa entonces si bien estos libros están profundamente espejados la estructura vos la ves y es muy similar este digo en cuanto a al 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 orden cronológico y al orden temático que tiene la selección de discos canciones shows bandas y artistas pero tiene una fuerte mirada si bien hay un ojo mirando en el pasado hay un ojo fuertemente anclado al presente y hay ambos libros tienen una importante porción de material del último lustro o de la última década que tiene que ver con mi con mi producción literaria en el mundo de la música analizando discos recitales canciones y hay también material exprofeso que fue escrito durante el último año sobre 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 música muy reciente que fue editada el año pasado o en el 2019 si este así que intentando trazar una suerte de panorama sobre el estado contemporáneo del rock así que ya te digo el proceso creativo significó una gran tarea de recopilación de reescritura porque a ver la mirada afortunadamente va cambiando ¿no? el juicio estético que vos puedas tener sobre determinada obra va cambiando y había textos de hace 10 o 12 años que habían sobrevivido muy bien al paso del tiempo y había otros que claramente había que había que actualizar este y bueno es lo que he intentado hacer ya te digo sumándole textos absolutamente inéditos que bueno francamente no no era el caso de de mis anteriores dos incursiones que habían tenido una un fuerte anclaje retrospectivo ¿sí? esto por supuesto es una mirada a mi pasado por supuesto que es retrospectivo pero hay una mirada también presente ¿no? este en mi presente como como periodista de rock ¿no? este y los y las músicas y los músicos este que me han atravesado este el viaje lógicamente siempre siempre es cronológico desde los inicios seminales del rock allá por comienzos de los años 50 hasta hoy este porque el rock se sigue reinventando y nos sigue brindando artistas maravillosos por supuesto por supuesto muy muy interesante muy recomendable entonces de todos estos dos libros contanos un poquito Maxi ¿cómo se manejó Maxi con la pandemia? periodista periodista musical periodista del cine ¿qué hicimos en pandemia? ¿qué hicimos en pandemia? bueno mirá este la verdad que mi vida no ha cambiado mucho mi vida es bastante doméstica bastante casera bastante bohemia yo paso mis días creando yo tengo una revista digital que vos conocés la revista Siete Artes me lleva muchísimas horas la edición de la revista tengo mis proyectos radiales colaboro con varios programas de radio aquí en Buenos Aires otros aquí en La Plata quiero decir en Buenos Aires en el exterior mi vida pasa por la cultura pasa por la creación siempre estoy escribiendo un próximo libro siempre estoy generando un próximo proyecto en lo que tiene que ver con la gestión cultural con la producción audiovisual con la fotografía que es un ámbito en el que estoy también muy metido mi vida no ha cambiado mucho en ese sentido lo que sí ocurre viviendo con mucha preocupación lo que estamos aconteciendo hace un año por supuesto que yo en condiciones normales no vivo encerrado tampoco es que vivo aislado del mundo no soy Shady Salinger que se aisló después de publicar el guardián del centeno y nunca volvimos a saber no es extremo tengo contacto humano pero quiero decir básicamente mi ritmo de vida no ha cambiado porque estoy muy volcado a mis horas de abstracción creativa eso es lo que quiero decir pero lógicamente vivir en estas condiciones este cambio un poco el reloj biológico y la mecánica de las conductas que adoptás por lo que no podés hacer afuera ¿no? si por ejemplo yo fanático de los deportes no puedo salir a trotar afuera tengo que hacer mi circuito acá adentro ¿no? me refiero a las fases a las fases más restrictivas que atravesamos claro después está algo que sí me afectó muchísimo que es el consumo cultural ¿no? y esto hablarlo me duele me duele porque a ver es un alimento al espíritu al alma es algo tan intrínseco a mí ir al cine ir al teatro ir a un recital no poder hacerlo me duele me duele doblemente me duele por mí y me duele por los artistas que no pueden vivir de su vocación ¿sí? me entristece muchísimo que las salas de cine y de teatro estén cerrados me entristece muchísimo que las butacas estén vacías que las luces de los escenarios de música estén apagadas me pone re mal no poder ver a mis artistas predilectos en vivo por supuesto que te hablo como consumidor cultural y ahora te hablo como periodista como periodista me cambió completamente también el panorama porque al cambiar las dinámicas a la hora de producir cultura que ya sabemos en condiciones normales lo dificultoso que resulta imaginate vos bajo bajo este nuevo paradigma es casi que una quimera entonces bueno tenés que ¿cómo? tal cual tal cual tenés que encontrar otras estrategias otras estrategias desde mi lugar en la revista para visibilizar artistas lo que hicimos fue hacer muestras virtuales en el canal de youtube muestras virtuales de artistas de artistas de artistas visuales en el canal de youtube claro este bueno o sea es algo lo que se me ocurre decirte primero porque también los museos están cerrados ¿no? entonces los artistas no pueden exponer bueno toda una serie de estrategias que tienen que ver con con lo que te presenta el mundo con las dificultades que te presenta el mundo y a mí me agarró también desde mi costado como como escritor me agarra lanzando rockeros o sea yo estaba terminando terminando rockeros en la incertidumbre total más aún te digo mira yo lancé The End fue lanzado en noviembre del 19 y en marzo llegó la pandemia o sea que los libros habían tenido muy poquito recorrido y casi ahí que fue barajar y dar de nuevo en cuanto a las estrategias porque las librerías estaban cerradas ¿viste? y después empezaron a operar las tiendas online en fin y con rockeros me ocurrió lo mismo a la hora de distribuir ¿viste? y bueno ahora con rock de mi vida más o menos estamos un poco este volviendo entre comillas a lo que es la normalidad a la hora de que un negocio que ofrece libros pueda pueda mostrarlo al público Dios sabe qué pasará con esta maldita segunda ola no sé qué pasará de aquí a los meses más crudos de invierno que nos queda por delante pero bueno son también digamos parte de estas nuevas condiciones que tenemos que enfrentar y que tenemos que digamos de alguna manera sortearlas y no entregar nuestras libertades personales ¿no? tenemos que seguir produciendo cultura tenemos que brindarle a los artistas las plataformas viables posibles seguras y redituables para que puedan hacer de su arte su medio de vida y bueno pues en lo demás mira he estado creando mucho tengo dos libros escritos que están a punto de ser editados en el mes de junio que son dos libros que no escribí en pandemia son dos libros que ya estaban escritos que uno es un libro sobre arte creatividad e inspiración es un gran ensayo que escribí te diría hace ya dos años que se llama Sentidos Revelados el otro libro que tenía escrito y que me puse a maquetar en todo este tiempo pandémico es un estudio sobre el lenguaje cinematográfico que se llama 100 directores de cine que duplica el número de directores que yo ya había abordado en el libro de directores que incluí en Dien así que eso me tuvo muy entusiasmado y también estuve escribiendo escribí tres nuevos libros en pandemia bueno sí y no puedo hacer otra cosa Mario no puedo vivir sin escribir así que esos tres nuevos libros que escribí que dos son libros de cine sobre estrellas de cine que son dos libros que me debía de mi fascinación muy pequeña por los grandes actores y las grandes actrices y el otro es un libro de relatos el otro es un libro de relatos que escribí me tomé el ejercicio vos sabés que me tomé el ejercicio este de empezar un género no transitado por mí que es la poesía y digo no transitado antes y son breves relatos poéticos breves pinturas de cada día este desde desde el encierro ¿no? este y a dónde a dónde te dispara la mente y cómo están tus vínculos y qué te está pasando en la vida y qué te está pasando en el corazón y qué te está pasando en el alma y qué te está pasando en el cuerpo este y vertebrándose con también con un proyecto postergado de fotografías este fueron digamos eh cómo te diría casi estableciendo una simbiosis y bueno quién sabe o sea qué será de estos proyectos pero verán la luz el año que viene ya este año no creo este pero bueno son las los motores creativos que he tenido en el último año me preguntás qué es lo que estoy haciendo ya te digo este por allí han dado y han andado mis inquietudes siempre muy curioso leyendo mucho viendo mucho cine y por supuesto este uno no puede abstraerse ni ser poco sensible al respecto ¿no? viviendo con con mucha angustia lo que está pasando tal cual tal cual casi vamos a compartir una fotito aquí con con las redes sociales de de Maximiliano con la tapa de los libros para quien quiera adquirir los libros no sé si se ve bien ahí a ver si si lo llegamos a ver bien de todas formas perfecto ahí están los señaladores exacto de todas formas pueden contactarse con la radio que nosotros le pasamos con mucho gusto el contacto de Maximiliano para que puedan adquirir estos libros de todas formas vamos a repetir la editorial es editorial vuelta a casa ahí pueden encontrarlo está por Instagram vuelta a casa el Instagram y ahí se puede conectar con vuelta a casa guión editorial por Facebook ese también es la red social de Facebook de vuelta a casa ahí se pueden contactar con con la editorial y si no con Maxi que tiene su Instagram que es Maxi MD 83 es del Instagram de Maximiliano y ahí se pueden contactar con él y Maximiliano Curcio Escritor en Facebook también nos encuentran ahí por Maximiliano Curcio Escritor y ahí se pueden contactar con Maximiliano y pueden adquirir estos libros que están muchas gracias Mario muchas gracias vos sabés que quiero aprovechar para agradecer bueno ya mencioné a la gente de la editorial que tan amorosamente tan pacientemente vos sabés que editar un libro hoy con lo que preguntaba Adriana ¿no? el proceso hay tanto detrás hay 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 tanto laburo hay tantas horas tanta energía puesta allí es un laburo muy artesanal yo siempre hago la analogía con quien filma un material audiovisual o quien edita un disco ¿no? las horas y horas de preproducción ¿no? para sacar el mejor producto posible estos libros concretamente tienen muchísimo trabajo fotográfico y tienen también un trabajo de recopilación discográfica cierran los libros con unas 10 o 12 páginas de discografías de las grandes bandas y artistas que se incluyen en ellos este que es un laburo de investigación este muy muy detallado ¿no? este cronológicamente con todos los créditos como corresponde el laburo fotográfico tiene un gran diseño de intervención para darle a los libros una estética homogénea muy muy rica a la mirada ¿no? también están disponibles en ebook en donde los pueden disfrutar a todo color eso también tiene otro sabor para quienes gustan del formato no tradicional de lectura bien quiero decir que hay mucho trabajo detrás de un libro este desde cuando nace la primera idea a cuando los tenemos en las manos y nos genera tanta emoción y tanta satisfacción tanto orgullo hay horas de restricciones deprivaciones este que le quitás a tus afectos a tu descanso a tu ocio en fin este es un laburo que hacemos con absoluta entrega responsabilidad pasión compromiso este creo que quienes transitamos la escritura o la creación en cualquiera de sus áreas y niveles este tenemos ese esa esa mirada de la vida no sabemos de feriados ¿no? este quiero decir no hay cuestiones burocráticas a la hora de crear hay hay inspiración hay hay pulsión hay deseo y ganas de de poder transmitir a alguien que pueda resonar del otro lado ¿no? en este caso lectores melómanos ¿sí? melómanas que que puedan maravillarse con estas músicas igual que yo lo hice desde muy pequeño y hoy con la con la mirada profesional del periodismo bueno intento hacerle honor este a a todas estas bandas que que han conformado te diría esta esta estos estos monumentos que son para mí estos héroes del rock que realmente me han me han despabilado este me han abierto los ojos de un mundo maravilloso y y me han convidado de 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 imperecedero ¿no? porque también fijate vos como estamos hablando de 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 tiempo pero también son canciones que han permanecido inalterables y son discos que podemos recordar de memoria sus tapas o canciones que podemos cantar de memoria sus letras de 50 años a hoy es maravilloso el arte que se mantiene inalterable y que todavía tiene eh personalidad ¿no? como para mantenerse presente pero yo me fui me entusiasmé este como siempre me pasa cuando hablo pero en realidad empecé diciéndote que esto no hubiera sido posible sin la paciencia con la que Editorial Vuelta a Casa soporta las exigencias de este humilde escritor este y bueno amorosamente Nicolás y Sergio este somos un gran team un gran equipo y por supuesto que los proyectos que acabo de contar este que están en fase ya a punto de de convertirse en libro que ya seguramente la próxima vez que nos encontremos Mario con mucho gusto te comentaré o aquellos libros que que son maquetas y que están en etapa de borrador final este y que son ideas que me tienen muy entusiasmado bueno es con ellos ¿no? este el el apoyo total que bueno digamos es es mucho más de lo que yo hubiera soñado como escritor alguna vez ¿no? porque soñamos también este con 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 llegar en nuestra profesión algo tan difícil desde la independencia ¿no? y estos libros también hablando de grandes gustos que te podés dar este publicando no es fácil publicar desde la independencia pero el 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 a ver digamos el el sentido también de realización que tiene cuando podés hacer partícipes a otras personas del viaje y en este caso para mí estos libros siempre que elijo un libro hay momentos claves como por ejemplo elegir el título ¿no? rock de mi vida fue casi que un dictado del alma ¿no? este digo el título bajó digamos los libros no podían llamarse de otra forma son tan autorreferenciales para mí y otro momento clave a la hora del proceso es ¿quién te lo va a prologar? ¿no? entonces yo elijo siempre una persona especial a quien respeto por el conocimiento que tenga del arte determinado que aborde mi libro sea el cine o la música o las artes plásticas ¿no? o la literatura en este caso es el rock es la música y también por supuesto el afecto ¿no? porque uno se hace de amigos transitando el medio que después son amigos de toda la vida bueno lo que quiero decir es que quiero agradecer a tres personas Sendos Volúmenes tienen dos prólogos y en Sendos Volúmenes está la pluma maravillosa de alguien que siempre será mi faro viste que todos tenemos faros en la profesión claro claro bueno yo tengo un guía un chamán a quien admiro sí que se llama Juan Carlos Díez y que toda todo el laurel que pueda tirarle mirá me voy a quedar corto con este periodista poeta y sabio del rock que a ver permiso voy a hacer algo a ver bueno acá la vista me está jugando una mala pasada porque no veo bien pero quisiera mostrar acá está mirá permiso a ver si puedo mirá este libro Mario la audiencia a ver si puedo tener un cachitín mejor de luz ahí mirá hoy estamos con todo porque mostramos el disco de Luis Alberto este que es una maravilla hartó y esto es otra maravilla este libro me lo me lo prologó me lo me lo prologó me lo dedicó me lo regaló Juan Carlos Díez es autor de conversaciones con Spinetta lo que acaban de ver es la etapa de Martropía 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 claro fue un libro que escribieron Juan y Luis Alberto en conjunto fue editado en el año 2006 si mal no recuerdo qué te quiero decir con Juan me une la amistad pero el respeto y la admiración que le siento con Juan compartimos un espacio en radio en un programa que quiero mucho que se llama La Cultura del Payaso La Cultura del Payaso es un programa maravilloso que les recomiendo lo pueden escuchar desde cualquier punto del planeta si puedo pasar el chivo a través de la triple W ntbradio.com.ar una radio de Tortuguitas que es una localidad de la provincia de Buenos Aires bueno ese programa es obra craneado por otro genio del arte de la escritura de la pintura de la poesía y de tantas cosas más que se llaman Carlos Avalle bueno Carlos es amigo mío y compañero de aventuras en la radio y en la revista conduce el programa y me prologó también el libro de Rock Internacional ¿sí? entonces con Juan y Carlos compartimos ese espacio de radio y bueno con Carlos tengo también le quiero agradecer porque tengo una enorme amistad y una gran sinergia creativa y bueno Juan lo que te dije Juan ¿qué te puedo decir de un tipo que escribió un libro con espineta? bueno palabras mayores y el segundo prólogo de Rock Nacional está escrito por María Nieves Gorocito María Nieves es una escritora muy talentosa del interior de nuestro país ella vive en una ciudad de la provincia de Córdoba y María que es una genia del psicoanálisis y sabe mucho de música venía de Prologar Rockeros y Prologó el volumen de Rock Nacional porque lo que hace María en su prólogo es algo muy interesante yo debo tener por acá por allí perdido el libro de María pobre que me disculpe porque ahora entre tantos libros no puedo sacar el de ella María editó un libro muy lindo sobre Queen la banda Queen que hace un análisis de Queen desde la psicología vincular bueno te digo para que veas los kilates de quien estamos hablando el bagaje que tiene bueno y María lo que hace de interesante en el libro un poco refrendando mi mirada es lo que hablábamos hace un cachito con Rompan Todo con motivo del documental María digamos prologa algo que yo me explayo a lo largo del libro que es esta cuestión que tuvo que ver con 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 los lazos que tramaron sociedad política y rock and roll en tiempos de la dictadura y lo importante que fue el rock and roll como piedra angular de nuestra libertad así que bueno ¿qué te puedo decir Mario? esas tres plumas bendicen estos libros y bueno son digamos el puntapié inicial que espero haber estado a la altura es con el contenido de cada uno de ambos volúmenes a la altura de tan lindos prólogos la verdad que me han honrado por supuesto que sí por supuesto que sí por lo que nos has contado la verdad que ansioso de leer esos libros que estoy seguro que van a ser tan buenos como la serie anterior que realizaste que se llama Rockeros que también son imperdibles tenemos un comentario más de Adriana que dice gracias por tu tiempo además de tu trabajo se nota que sos un pasionario de lo que se es compartirlo con nosotros éxitos muchas gracias el tiempo mirá el agradecido soy yo Mario vos sabés que yo me quedo hablando hasta que vos apagues la cámara como la otra vez este me encanta lo hago con sumo placer soy un eterno agradecido de espacios tan generosos como el tuyo que que se pueden interesar que se pueden ocupar en lo que un pequeño escritor de aquí de la ciudad de la plata desde la independencia total pueda llegar a decir la verdad que me conmueve sinceramente te lo digo y creo que utilizó una palabra Adriana que es la pasión un apasionado dijo bueno bueno las pasiones nos mueven sin las pasiones no vamos a ningún lado me parece fundamental hacer lo que hacemos con pasión transmitir lo que lo que tenemos para dar para para opinar para mostrar me parece que la pasión es fundamental a la hora de crear ¿qué te puedo decir? vos ya me conocés un poquito cuando cuando sacamos rockeros también tocamos este tema un poquito bastante debo decir y creo que es un ingrediente fundamental la pasión y la y la la curiosidad ¿no? este porque ¿qué ocurre? este estamos tratando de estamos digamos de alguna manera estableciendo pensamientos estéticos ¿no? este gustos miradas influencias pero de alguna forma lo que lo que te mueve en definitiva es lo que lo que lo que vas a buscar adentro tuyo ¿no? siempre buscar adentro tuyo en lo en lo en lo más profundo este donde encontrás la esencia y eso que sacar el exterior ¿no? eso que comunicar este sea el arte que sea de tu preferencia que que te mueva la parte más sensible ¿no? este pero me parece que de eso se trata lo que lo que motoriza la pasión justamente un poco como dice el el mamma mentality el el mantra del libro de Kobe Bryant que tengo justo arriba mío a la izquierda este que es un libro también bastante lo ves bastante revelador de una mente prodigiosa hablando de que el rock rompe fronteras ¿no? Kobe rompió las fronteras del básquet para para llevar sus designios creativos e intelectuales a lugares francamente superadores y el mamma mentality justamente habla de eso de la capacidad de como dicen como se dice en inglés el dicho deep 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 down inside ¿no? escarbar a fondo dentro tuyo para para poder sacar al mundo bueno lo que fuera que tengas para dar ¿no? y creo que como comunicadores también es nuestro deber iluminar ese camino ¿no? todos vinimos al mundo con algún talento más o menos y bueno lo que intentamos es desde la honestidad poder poder mostrarlo ¿no? de nada serviría que yo me quede con estas crónicas melómanas para mí digo este el acto artístico como hablábamos hoy cuando te mencioné lo del eco el acto artístico se completa con la mirada ¿no? en definitiva siempre vamos a buscar un lector que nos lea y en definitiva creo que yo también como fervoroso lector que soy siempre intento escribir el mejor libro el mejor libro que me gustaría leer ¿no? este y creo que eso también es lo que te impulsa a superarte día a día en este caminito tan difícil que es hacer cultura que es hacer arte este también también la superación y la capacidad de resiliencia es es algo que debemos trabajar y que debemos este explorar también expandiendo las propias limitaciones ¿no? porque a veces francamente el entorno te puede llegar a desanimar ¿no? qué sé yo editar un libro en estas circunstancias no es sencillo no nos cierra desde ningún lado quizá este pero bueno tenemos que pensar en conquistar nuevos territorios siempre no solamente de expresión personal sino también nuevas miradas que se puedan llegar a interesar en leernos ¿por qué no? por supuesto por supuesto que sí así que la verdad que muchísimas gracias Maximiliano por habernos brindado todo este tiempo por este espacio la verdad que siempre es un placer trabajar contigo cada vez que nos encontramos las disculpas por los problemitas de sonido que podamos tener pero bueno que la esencia del entrevista no se perdió que es lo más importante es lo más importante que no se pierda nunca la esencia y seguramente los he causado yo los problemas quizás no lo sé ¿no? bueno no hay inconveniente no influyó en nada porque cuando tú hablabas no había problemas es cuando hablo yo así que no yo te escuché perfecto ha sido una charla amorosa yo te vi ahí con el mate lo que pasa es que yo te lo prometí pero estoy acá con un juguito porque me iba a hacer un café pero bueno el apuro por la conectividad no lo permitió y preferí algo fresco para acompañar la charla y una bebida espirituosa no 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 me hubiera no no hubiera podido llegar a las 2 horas y 20 así que no sé si sos de tomar algo así si como que no por supuesto ahora ahora brindamos fuera del aire excelente excelente bueno muchísimas gracias Maximiliano la verdad que un placer y bueno no más la última oportunidad seguramente le volveremos a invitar queda pendiente hablar de cine con el maestro Ricardo del conversatorio que es el especialista en cine así que quedará para otra oportunidad a ver si podemos hacer este trámite para realizar un programa charlando sobre cine cierto recuerdo que nos quedó pendiente de la vez pasada mira queda hecha la invitación así como queda hecha la invitación del sorteo de los libros que te voy a obsequiar queda hecha la invitación ya sabés Mario que dice el dicho que no hay dos sin tres así que nos encontraremos en una tercera ocasión este y también dice el dicho que tres son multitud pero no lo son así que invítalo a tu amigo Ricardo y que seamos tres conversando este y vos sabés que viene bien porque en junio estoy lanzando el libro de directores así que quizás sea una linda ocasión Mario que decirte gracias por tu generosidad por tu calidez por tu amabilidad por tu por tu pero generosidad total me haces sentir un uruguayo más me haces sentir en casa hace muchísimo que no voy a Montevideo así que bueno espero poder pronto viajar y estrecharnos un abrazo por supuesto sin tapagó tal cual tal cual si acá las puertas de casa vamos a comer un buen asado bebida espiritual y una buena charla un chivito por supuesto te contaremos la historia de como se creó el chivito que está muy interesante dale y la escucharé con suma atención bueno y los invitamos a todos mañana que tenemos el conversatorio en el conversatorio vamos a charlar estamos hablando de música el día de mañana tenemos canciones de protesta vamos a hablar sobre Bob Digan Asundo Cabral y Víctor Jara así que el día de mañana 10 de la noche en el programa especial en el conversatorio así que nos vamos a despedir nos vemos el día de mañana muchas gracias Maxiliano nos vemos gracias un fuerte abrazo Mario hasta muy pronto chau chau chau